El Gobierno Provincial convocó a los gremios docentes a reunión paritaria para este jueves 7 de marzo a las 14 horas. En un intento por evitar los paros de 48 horas previstos para esta semana por los docentes de escuelas públicas y privadas, el Ministerio de Trabajo Santa Fecino convocó a los sindicatos a retomar la negociación paritaria para este jueves. Los gremios exigen que haya una nueva propuesta de aumento superadora del 7% que ya fue rechazado.